Hola niños y niñas, ahora les voy a mostrar cómo se toca el primer repertorio de la primera unidad que se llama Banahá. Son tres voces. Voy a tocar primero la primera voz, luego la segunda, luego la tercera y la repetiré dos veces cada voz. La partitura la tienen, además tienen el link de YouTube en donde pueden escuchar la melodía y ahora les voy a mostrar cómo se toca. Yo lo voy a hacer con un piano, ustedes lo pueden hacer con un metalófono, con una melódica o con una flauta o con un piano, ojalá con un metalófono de preferencia. ¿Ok? Entonces vamos a partir con la primera voz, ¿cierto? Este sería nuestro do principal, ya sería como el do del metalófono el que está como al medio. Entonces partimos en este sol. Por aquí más o menos se mueve nuestra canción. Entonces, primera voz. Se me borró un poco el sol. Primera voz. Lo vamos a tocar otra vez. Segunda voz. O segunda parte. Esa es la segunda vez. Y la tercera voz es un poco más arriba. Aquí. En el do de arriba. Entonces partimos. Un, dos, tres. Otra vez para que quede claro. Ahora voy a tocar todo de corrido. Las tres voces con cada una su repetición respectiva. Entonces partimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otra vez. Y la segunda voz. Y la última voz. Un, dos, dos. Otra vez. Y la última vez. Y ahí terminaría nuestra canción. Entonces cualquier duda me dicen Tienen que sacar las tres voces La idea es que partan primero con una Si les sale una siguen con la otra Y así ya de a poquito Como nos queda una semana de clases No les voy a pedir que tengan todo listo al tiro La idea es que esto les sirva para practicar Pero cuando volvamos a clases Y puedan tenerlo mucho más incorporado Mucho más incorporada la melodía Y más incorporada en nuestro instrumento melódico Que estén muy bien, muchos saludos Adiós